Bueno, buenas tardes. Gracias a Dios siempre a la Virgen por estar acá, por encontrarnos llenos de salud en medio de esta dificultad que hemos seguido atravesando a lo largo de esta de este programa, por qué no decirlo. Y hoy es una tarde especial, sin duda que sí, porque hoy es el cierre de nuestro programa de esta red de apoyo académico en medicina. Y lo hacemos con mucho cariño, con mucha dedicación, esta promoción de médicos cirujanos mayo mil novecientos noventa de nuestra Universidad del Zulia, que gustosamente sembró y gestionó este programa a lo largo de este tiempo. Y hoy es el cierre, vamos a decirlo, con un poco de tristeza, pero seguro que fue un gran aprendizaje y ser modelo de muchos otros eventos que están por surgir. Estamos en el ciclo A, el bloque GO, cierra hoy con este interesante tema. Debemos seguir, por supuesto, dándole las gracias a esta, a nuestra aliada, a nuestra hermana a través del tiempo, que es el Centro Médico Docente de la Trinidad, a través de su gran maravillosa plataforma Zoom, que nos ha brindado llegar a ustedes a lo largo de todo este tiempo. Ustedes que manejamos una población interesantísima de estudiantes, de internos, de residentes, tanto de posgrado como de otras modalidades, que ha unado al grupo de especialistas que se acercó y compañeros de promoción, que seguro vieron un conocimiento que estaba allí, y por qué no decirlo, seguro despertaron otros en otras ramas de nuestra medicina, que le brindamos a lo largo de esto. No quiero dejar pasar la oportunidad hoy, porque es un día especial, una tarde-noche especial, en darle las gracias y felicidades a este grupo de fraternos compañeros que estuvieron acá al lado de ustedes para brindarles este especial, por qué no, programa o proyecto de nuestra promoción, como lo es nuestro coordinador general, el doctor Peter Papo. Muchas gracias a este grupo de fraternos compañeros que estaba dispuesto en un plan que sin duda era de total gratuidad, llevando nuestro lema académicamente activos, dile no a la infodemia y educando en salud. Gracias a la doctora María Eugenia Villegas, también en su coordinación, como coordinadora académica, con un arduo trabajo, nuestra coordinadora de medio, la doctora Yanira León, siempre pendiente con ustedes, el doctor Luis Parodi, como coordinador de audiovisual, en este trayecto tan grande de toda esta plataforma Zoom del Centro Médico Docente de la Trinidad, y a nuestro asesor, padrino de este proyecto, el doctor José Sánchez, a todos de verdad muy orgullosos de pertenecer a esta promoción y muy orgullosos de que ustedes nos acompañaran todo este tiempo. Hoy el tema, como siempre, como de costumbre, cualquier duda o inquietud a través de nuestra secretaría de Telegram, y después que nuestra facilitadora culmine el tema, no olviden sus preguntas a través del chat Zoom que nos permite llegar a ustedes. No olviden, también tenemos una prueba siempre de conocimiento, que tendremos 72 horas para elaborarla, de esa manera poderles hacer llegar el certificado del curso, de esta programación, a los inscritos, por supuesto, y que puedan completar el examen requerido. Y no olviden, siempre les hemos dicho, esa encuesta de satisfacción que mantenemos nosotros con ustedes, de empatía, de cariño mutuo, de ese feedback para mantener esto que nació y quedó en nuestro corazón por mucho tiempo. Hoy es un tema, por demás, muy complejo desde el punto de vista de lo que podemos sostener a través de él. Pero es muy interesante y si decíamos ya que estaba entrelazado con el tema que compartimos hace dos semanas, que era el de las infecciones de transmisión sexual. Sin duda que el tema de hoy, que es en nuestra pesquisa de cáncer de cuello uterino, como agente primordial o básico del agente C vector, que es el virus del papiloma humano, es el que nos está dando como principal causa de infecciones de transmisión sexual a nivel mundial, un gran problema. Un gran problema de salud pública a nivel mundial, que es lo que hoy vamos a conversar. Yo tenía la, hoy recuerdo que me venían a mi mente cuando hace 20 años tuve humildemente la oportunidad y la suerte de asistir a las jornadas multidisciplinarias internacionales de lesiones precancerosas de cuello uterino en la ciudad de Valencia, con la doctora Lilian Somoyo, hoy oxisa, difunta en medio de esta pandemia, donde una trabajadora ejemplar, abanderada del tema, que nos nutrió con sus conocimientos y buscaba esa prevención, buscaba ese diagnóstico, buscaba esos tratamientos a lo largo del tiempo. Y hoy me preguntaba, hemos aprendido algo en estos 20 años después, manejamos realmente la evolución natural de la enfermedad como tal, aprendimos, nos hemos quedado, qué pasó con los mecanismos y los programas de prevención, qué pasó con aquella campaña de vacunación que íbamos a iniciar, qué pasó con ese personal que era justo lo que queríamos para que pudiéramos sobrellevar todos estos planes, sobrellevar toda esta, este problema de salud pública, qué pasaron con los falsos positivos, los falsos negativos, qué pasó con esa calidad de la muestra, como hoy vamos a evaluar. Porque el problema sigue, sabemos y reconocemos que hay una afectación de más de 500 mil personas, mujeres, con cáncer de cuello uterino a nivel mundial, de las cuales muere más de la mitad. Se espera que para el 2050 puedan haber más de un millón de casos de cáncer de cuello uterino y esas muertes representan que cada dos minutos muere una mujer en el mundo por cáncer de cuello uterino, cada dos minutos, hoy. Venezuela no se escapa, Venezuela nosotros mantenemos entre 1300 y 1400 muertes a nivel de venezolanas que mueren anualmente. Estamos hablando que ahora a las seis de la tarde murió una y a las diez de la noche va a morir otra venezolana por cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿qué hemos hecho para alcanzar, para poder manejar este problema de salud? Hoy tenemos, como siempre, una invitada de lujo, una invitada especial, como hemos dicho siempre de todo ese grupo de doctoras, de especialistas que emanan y que están con nosotros, nos acompañan del Centro Médico Docente de la Trinidad, otra apasionada, como hemos dicho, del tema, que es la doctora Carmen Aranguren Tuárez. La doctora Carmen es egresada como médico cirujano del Hospital Central Isandro Alvarado de Barquisimiento Estadolara, cursó posgrado de ginecología obstetricia en la Universidad Central de Venezuela, a través de la unidad del Hospital Miguel Pérez Carreño. Es miembro de nuestra Sociedad Venezolana de Ginecología Obstetricia, y cursa el Fellow de Oncología Ginecológica en el centro, en esta aliada del Centro Médico Docente de la Trinidad. Por lo tanto, no nos equivocamos, siempre escogemos lo mejor, y la doctora Carmen María, apasionada en el tema, hoy nos va a orientar al respecto. Tratemos de no salir con dudas después del consultorio, después de la consulta, como decía. Trataremos de hacerlo de la manera más dinámica, y seguro estamos, que va a ser de mucho provecho para el cierre de este programa. Bienvenida doctora Carmen María Adelar. Bueno, hola, buenas tardes. Este, bueno, para nosotros es un placer y agradecer también la invitación que nos hicieron el día de hoy para hablar de este tema tan importante, de parte de la doctora Carmen María Suárez, que es la directora del programa de perfeccionamiento profesional de ginecología oncológica del Centro Médico Docente de la Trinidad, pues agradecemos la invitación que nos hicieron para el día de hoy, pues aportando a nosotros un poquito ese granito de arena para nuestros futuros médicos y aportar un poco de los nuevos avances o las nuevas incidencias que tenemos hasta ahora sobre el cáncer de cuello uterino. Espero que, bueno, nada, podamos complementar al final y hacer todas sus preguntas y podamos llevar realmente las inquietudes a que se puedan surgir en este momento. Ya para empezar ya, pues en el tema de pesquisa de cáncer de cuello uterino, pues sabemos que en las últimas décadas se ha instalado, se ha instaurado una gran preocupación por parte de la salud internacional a evaluar y a investigar sobre el cáncer de cuello uterino por la alta tasa de mortalidad que esto ha traído, ya que a nivel a nivel internacional, pues la tasa de incidencia de cáncer de cuello uterino ha disminuido un poco, sin embargo, en Latinoamérica ha aumentado la tasa de mortalidad, por ello esta importancia de conocer sobre la pesquisa del cáncer de cuello uterino, para nosotros evaluar y poder estar al pie de lo que es la detención, tratamiento y el seguimiento de las pacientes de cáncer de cuello uterino. Antes de conversar sobre todo de la pesquisa del cáncer de cuello uterino, tenemos que hablar un poco sobre la incidencia del cáncer en este momento, porque hay aproximadamente 15.000 nuevos casos de cáncer de cervi reportados anualmente y de ellos 4.000 a 5.000 están asociados con la muerte de la paciente, representando esto para ahorita, para la actualidad, la cuarta neoplasia más frecuente entre las mujeres a nivel mundial, siendo las multíparas teniendo un 56% de incidencia de cáncer. Ok, de ser la cuarta neoplasia más frecuente a nivel mundial, tenemos que en Latinoamérica tenemos la mayor incidencia de cáncer de cervix, siendo Haití la que representa un mayor porcentaje, un 93,9 por cada 100.000 mujeres. Venezuela pues tenemos 29 por cada 100.000 mujeres, siendo la segunda causa de muerte por cáncer en nuestras mujeres venezolanas, ya que el cáncer de mama pues representa el primer cáncer o la primera causa de cáncer. Tenemos que para hablar ya del tema primero del cáncer de cuello uterino, se ha descrito que es una entidad de tendencia social, ya que está relacionada con bajo nivel socioeconómico, con el comportamiento social de las pacientes, asociado a un 90% por la infección por el virus del papiloma humano, ya que este transforma el genoma celular a nivel cervical. Tenemos que el virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más común a nivel mundial, ya que ocurre en algún momento en el 80% de todas las mujeres, sin embargo, muchos pacientes no conocen que tienen el virus del papiloma humano porque él realmente de por sí es asintomático, a menos que ya cause ya alguna lesión. Por eso, muchas pacientes pues, si no van a una evaluación, no van a conocer que presentan el virus del VPH, ya que es asintomático. Se considera que la infección persistente con uno o más de dichos oncogenes causa la neoplasia cervical. Tenemos que los virus, el virus del VPH tenemos más de, o se han reconocido más de 100 subtipos del virus, sin embargo, lo de, tenemos de alto riesgo oncogénico, los más frecuentes son los tipos 16, 18, 31, 33 y 35, entre muchos más, sin embargo, esto tenemos que recordarlo porque de allí vamos a conocer cómo se hizo la prevención primaria o cómo se está haciendo la prevención primaria para para el cáncer de cuello uterino. Ok, para saber un poco de la historia natural del cáncer de cuello uterino, se dice o se ha estudiado que el cáncer de cuello uterino desde la instauración del virus por VPH, pues realmente tiene una historia de unos 10 a unos 20 años desde la infección inicial hasta la, la, la representación del cáncer como tal. Sin embargo, esto no es igual para todas las personas, no es igual para todas las mujeres, esto depende de la inmunidad de la paciente, depende de otros factores asociados, así que no podemos saber que todas las pacientes desde una infección inicial en 10 años o en 20 años es que van a tener el cáncer, no, eso puede suceder mucho antes. Otra cosa de la que ya sabemos es que el virus en el primer año puede regresar y puede desaparecer porque hay una metaplasia continua de las células del cuello uterino, sobre todo en las pacientes jóvenes, y el virus puede regresar hasta desaparecer. Desde la infección inicial, si tenemos una infección persistente por algún congén de alto riesgo o la unión de varios, pues esto va a seguir progresando, se dice que ya en unos 5 años ya vamos a tener, pasar de una lesión de bajo grado, un NIC1, a una lesión de alto grado, NIC2 o NIC3, hasta llegar al cáncer de cuello uterino más o menos en 10 años. De allí pues la importancia que nosotros debemos conocer la historia natural de la enfermedad para en esos momentos nosotros debemos actuar y debemos que tener las herramientas adecuadas para actuar en cada momento de la historia natural. Aparte del BPH, pues hay otros factores de riesgo que van a estar asociados a la instauración del cáncer de cuello uterino. Ya sabemos que la principal causa o el principal factor es el BPH en un 90%, sin embargo, el inicio temprano de las relaciones sexuales, las múltiples parejas sexuales, la edad temprana del primer embarazo, la multiparidad, todos estos factores van a actuar o van a ser contribuyentes a lesiones del cuello de cuello uterino que posteriormente unido al BPH, pues me va a tener como factor de riesgo. Igual que el tabaquismo, la inmunosupresión, las pacientes con enfermedades de transmisión sexual o VIH, pues están en mayor riesgo de tener también un cáncer de cuello uterino. Entonces, hablando un poco de que ya conocemos que el BPH como tal es asintomático, nosotros eso era también una de las preguntas del examen que estábamos presentando, es asintomático el BPH, pero cuando ya está instaurado la enfermedad, pues las manifestaciones clínicas más frecuentes son las hemorragias, las hemorragias intermenstruales, post-coitales, menstruaciones abundantes, un flujo seropurulento abundante o flujo fétido. ¿Qué les quiero llevar con esto? No todas las pacientes que acuden con un hemorragio o con flujo seropurulento o un flujo fétido, vamos a pensar que es un cáncer de cuello uterino de una vez, pero esto unido a la evaluación del cuello y que vemos que hay una alteración de la morfología del cuello uterino como tal, pues nos hace sospechar de que ya hay una lesión instaurada y que está avanzada, porque ya estas manifestaciones clínicas y aparecen cuando ya la lesión está avanzada. Entonces, para hablar de un método de pesquisa, primero les traigo aquí a cotación, conocer qué es una prueba de pesquisa y cuáles son los requisitos que debe tener esa prueba para poder llamarse como prueba de pesquisa. Una prueba de pesquisa tiene unas características específicas, que es que debe detectar la enfermedad en una etapa temprana con el fin de proporcionar un tratamiento definitivo. Una prueba de pesquisa debe ser lo suficientemente sensible. ¿Esto qué quiere decir? Que esa prueba debe ser capaz de detectar las personas enfermas o la lesión enferma, en este caso, las pacientes con cáncer de cuello uterino o lesiones de alto grado. Debe ser lo suficientemente específica. ¿Qué digo con qué debe ser específica? Ella debe ser capaz de detectar a las pacientes sanas o a las personas sanas de X enfermedad. Debe ser un método simple, accesible e indoloro, de bajo costo, para la paciente o para un programa de screening. Todos estos requisitos deben ser evaluados para nosotros poder saber que tenemos una prueba de pesquisa adecuada. Entonces, para el cáncer de cuello uterino, la prueba de pesquisa que utilizamos y la que está mundialmente conocida porque cumple con todos los requisitos que ya les expliqué en la lámina anterior, es el test de Papa Nicolau o el PAP, también conocido como PAP. Bueno, lleva su nombre en honor al médico griego Papa Nicolau, quien duró alrededor de 20 años estudiando todo el ciclo sexual femenino y también los estudios citológicos de ellos. Y en 1943, pues, publica su primer libro sobre el diagnóstico de cáncer de cuello uterino mediante frotis vaginal. Esto, pues, le atribuyó a él ser en uno de los métodos más importantes en el siglo XX, ya que con su detección, pues, el test de Papa Nicolau va a disminuir o disminuyó notablemente la mortalidad por cáncer de cuello uterino. Por eso es considerado una de las metas del siglo XX y uno de los personajes importantes en el siglo XX, sobre todo en la prevención de un tipo de cáncer. ¿Cuál es el objetivo o cuál fue el objetivo de Papa Nicolau con este test? Pues, la detección de las lesiones cervicales, según el estudio de las células de la zona de transición escamocolumnal. Este test detecta el 80% de las lesiones precancerosas de cuello uterino. Entonces, como esto, esta clase, aparte de explicarles qué es la pesquisa y qué es un método de pesquisa de cáncer de cuello uterino, también es importante que ustedes como estudiantes tengamos cómo vamos a tomar, cómo es la técnica apropiada para tomar el frotis de la citología exo y endocervical. Tenemos que primero hacer una historia clínica completa, una historia ginecológica, explicarle a la paciente, es muy importante explicar a la paciente qué procedimiento vamos a realizar. Tenemos que, después de explicar a la paciente, la paciente en una posición ginecológica, utilizar un espéculo adecuado a la anatomía de la paciente. ¿Qué es necesario con esto? Si es una paciente delgada, nulípara, quiere decir que no ha tenido hijos, nosotros debemos colocar un espéculo pequeño, los espéculos son por talla, un espéculo talla S, por ejemplo, y si es una paciente con una obesidad o es una paciente multípara, puedes colocar un espéculo grande que voy a tener con esto, que la paciente esté cómoda y yo pueda tomar bien la muestra, yo, aparte utilizando un espéculo adecuado, yo pueda visualizar la zona de transformación, que es lo que yo necesito para tomar una buena muestra. Estas cosas, a pesar de que pueden, que puedan ser muy, muy básicas, pues son súper importantes para yo tomar una muestra y que esa muestra sea realmente fidedigna de lo que estoy haciendo. Para, después de colocar el espéculo, que nosotros observemos el cuello uterino y que esté en el centro del espéculo, pues tenemos que tomar una toma exocervical y una toma endocervical. La toma exocervical o exocervical se puede realizar con una espátula de madera, que es una espátula de aire, y se raspa suavemente el exocervix, tomando la zona de transformación, que ya ahorita les voy a explicar dónde, dónde se localiza, o también se puede utilizar un aplicador. Lo importante es que nosotros tomemos la muestra de la zona adecuada. La zona endocervical se puede utilizar un aplicador, pero sin embargo también se puede utilizar un citobrush, que es un mecanismo, que es como un cepillo realmente, porque se ha diagnosticado y bien ha evaluado que con este tipo de citobrush, pues se toma mayor cantidad de células y pues las células es más adecuada. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Hay unas recomendaciones importantes previo a la citología que nosotros debemos conocer, aprenderlas para poder explicárselas a las pacientes, que es que es preferible que se tome sin menstruación o sangrado, explicar a la paciente que no debe tener relaciones sexuales 48 horas previas a la toma de la muestra, que si es posterior al parto, esto pasa muy frecuente, que las pacientes durante el embarazo, en el primer trimestre, van a la consulta, tienen alguna lesión, pues eso les explica a su ginecólogo que después del parto, pues tiene que tener un control. Es preferible que sea a partir de la octava semana, posparto, para que el cuello uterino vuelva a su estado natural, fisiológico y nosotros podamos tener una buena muestra. No debe efectuarse duchas vaginales ni utilizar medicamentos intravaginales, tabletas u óvulos las 24 horas previas a la toma de la muestra, ya que esto alteraría las células que estamos tomando. El frotis debe ser tomado antes del tacto vaginal o antes de hacer cualquier otro procedimiento, como que biopsias vaginales o cervicales o endometriales o estirpación de cualquier otra cosa. Primero deberíamos tomar la citología para evitar los falsos negativos. Ok. Las estrategias para una toma de muestra de citología adecuada es que el espéculo debe introducirse sin lubricantes, debe humedecerse con solución salina o agua, visualizar como les he explicado antes, el cervix con el fin de localizar la zona de transformación o la zona de transición escamo-columnar. El material debe ser extendido en un portoobjetos y debe ser fijado con alcohol o con un spray fijador citológico. Debemos llenar todos los datos de la hoja de citología precodificada y verificar el número de placa, colocar la cédula de la paciente y si es posible colocar algún correo de la paciente o un número telefónico, ya que por lo menos hemos aprendido que en esta época de pandemia, pues la paciente, estamos un poco alejados de los pacientes y si podemos enviar los resultados vía online, pues sería lo ideal. Entonces, el test de papanicolao realmente, o el test de paz, ¿qué es lo que es su objetivo? El objetivo va a ser tomar una muestra de la zona de transformación, ¿verdad? La zona de transformación es una zona de metaplace del cuello uterino. Esa zona de metaplace, eso quiere decir que estas células que se encuentran en esta zona están en constante cambio, están en constante cambio, ¿verdad? Y esta zona se va a encontrar entre la unión escamocolunar nueva y la unión escamocolunar original. Mientras va creciendo, mientras va pasando la metaplasia, pues estas zonas se van alejando. Nosotros debemos tomar la muestra de esta zona, que es la zona de transformación. Si nosotros tomamos la muestra fuera de esta zona, por ejemplo, aquí, que está alejado, pues no nos va a dar un buen resultado, no nos va a dar ningún resultado, o va a ser realmente un falso negativo. Entonces, esta es la importancia. ¿Qué es lo otro que tenemos que tener en cuenta? Esta zona de transformación puede variar. Puede variar si la paciente es nulípara, por ejemplo, o una paciente con menopausia, la zona de transformación puede estar dentro del canal endocervical. En cambio, si es una paciente multípara, o una paciente de 34 o 35 años, en la edad más o menos, reproductiva, la zona de transformación ya se encuentra por fuera, y nosotros lo podemos tomar de una manera más adecuada. Entonces, para esto hay que conocer también que tenemos falsos negativos, que es un falso negativo, que pues el resultado de la prueba de citología me aparezca como normal, y sin embargo, la paciente tenga alguna lesión que yo pueda haber diagnosticado por otros métodos, como colposcopia o biopsia. Es cuando esta citología me sale normal y la paciente tiene una lesión. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de falsos negativos? Hay tres causas principales. Error en la toma de la muestra, que es lo que le estoy explicando, que no haya células diagnosticadas en la placa de vidrio que yo envié, porque no tomé la muestra en la zona de transformación, o que yo no cumplí las recomendaciones, la paciente tenía óvulos colocados, había tenido relaciones sexuales el día anterior. Todas estas recomendaciones que les comenté al principio nos da error en la toma de la muestra. Hay otro error que es por mala fijación. Este error ocurre muy frecuentemente, sobre todo cuando estamos haciendo un método de screening en algún ambulatorio o hay muchos pacientes, entonces toman la muestra y dejan secar la muestra al aire libre. Hay que utilizar siempre la laca o el alcohol, porque si no también hay una causa de falsos negativos. Y por último, pero no menos importante, es el error en la evaluación. La distracción o fatiga del evaluador o del patólogo que está revisando la muestra, que a veces por fatiga o porque tiene demasiadas muestras, pues algo puede pasarse por alto. Para evaluar una muestra de citología tenemos que tener en cuenta algo también que les trajimos a cotación, que la citología puede ser de forma convencional o una citología en base líquida. La citología en base líquida fue implementada debido a las altas tasas de demandas en Estados Unidos, porque los resultados salían como normales y realmente la paciente tenía alguna lesión. Entonces con la citología en base líquida lo que vamos a disminuir o a disminuir el porcentaje de falsos negativos, sobre todo por el evaluador, por el patólogo, porque tiene mayor sensibilidad, porque es un procedimiento totalmente computarizado y que el contenido celular en la placa es más limpio, está carente de mocus, elementos sanguíneos, bacterias y desechos inflamatorios. Porque la toma de muestra va a ser de la misma forma que ya les expliqué, sin embargo, tiene un medio líquido con el citobrush o parecido a un citobrush, nosotros vamos a tomar la muestra y lo aplicamos en el medio líquido y ese medio líquido va directamente al sistema de citología de base líquida y nos reporta. Entonces con eso nosotros vamos a eliminar o disminuir el porcentaje de falsos negativos relacionados con el observador. Entonces, claro, ya si aprendemos y conocemos la importancia del despistaje de cáncer de coyuterino, sabemos tomar una buena muestra, enviamos la muestra, cómo van a reportarme el patólogo el resultado de la muestra. Entonces, para ese reporte se ideó el sistema Betesda en 1989, donde se reunieron pues más de 200 países y incluyendo patólogos, ginecólogos, colposcopistas, para evaluar un sistema que pudiera ser claro, que todos pudiéramos conocer, que pudiéramos hablar el mismo idioma, que pudiese ser fácil de transcribir. Se ideó el sistema Betesda en ese año y ya han habido varios cambios, tres al menos, y el último fue en el 2014 y se publicó en el 2015. ¿Cuáles fueron los cambios? Para hacerlo un poco más fácil, es que en el reporte va a salir primero qué tipo de muestra fue, si fue una muestra convencional o fue de base líquida. Lo segundo que no va a reportar es que sea adecuada la muestra, si es satisfactoria o insatisfactoria para evaluación. Este punto es muy importante. El patólogo nos va a decir es satisfactoria si él ve componente celular endocervical y de la zona de transformación allí. Si él no ve ese componente, pues la muestra es insatisfactoria, hay una mala toma de la muestra. También aquí puede ser insatisfactoria si hay sangre, si hay inflamación que no lo deja evaluar las células que se encuentran detrás de estas células inflamatorias. Estos dos puntos son importantes dependiendo de el que tomó la muestra. Lo otro que nos va a reportar es una categorización general que él va a hacer si está negativo o está positivo para lesión intrapitelial o malignidad. Y si hay una anormalidad en las células epiteliales, esto quiere decir que si son en las células escamosos o en las glandulares. Cuando hace la interpretación del resultado y nos coloca negativo para lesión intrapitelial, pues ya no existe evidencia, él da alguna sugerencia. Si de, a diferencia, hay algún hallazgo que no sea neoplásico, también como alguna metaplasia, un cambio esperatóxico o que sea cambio en sus estados de embarazo, pues todo es como lo reportó. Otro punto importante que desde muchos años también se ha colocado o lo han reportado es si tiene alguna infección agregada. La citología no es un método para diagnosticar infección vaginal o infección de transmisión sexual. La citología es un método de pesquisa para descartar cáncer de coyuterino o es el ideal para eso. Sin embargo, ellos al evaluar nos hacen estos complementos si la paciente tiene alguna infección por hongo, por cándida, una vaginosis, por actinomisis, por herpes o por citopegalovir. Sin embargo, ya sabemos que este no es el objetivo principal del sistema de papá Nicolau. Cuando hay alguna anormalidad no las va a clasificar, si son epiteliales, escamosos o son glandulares. Y aquí nos va a dar una serie de conclusiones, si son células escamosos con atipia de significado indeterminado, si es una lesión de bajo grado que la va a poner como VPH o NIC1, si es una lesión de alto grado que la va a colocar como NIC2 o NIC3, o si es un carcinoma de células escamosos. Estas ciclas han cambiado, el sistema de diabetes ha cambiado durante todos estos años, sin embargo, estas que están aquí son las actualizadas, son las que todos conocemos porque van a depender también o han sido evaluadas dependiendo de cómo vamos en la progresión de los estudios del cáncer de coyuterina, el tratamiento y el seguimiento. Todo esto fue pensado para eso. Bueno, ya al final, él nos puede sugerir o nos sugiere algunas pruebas auxiliares como ADN del virus del papelón humano, nos explica si fue tomada una citología en base líquida, si fue automatizado y cuál equipo utilizó y algunas sugerencias que puede colocar. Este es el sistema actualizado como nos van a reportar una citología aquí o en cualquier parte del mundo. Entonces, para el diagnóstico del cáncer de coyuterino tenemos tres herramientas importantes, que es la citología, de lo que hemos estado hablando hasta ahora, la colposcopia y la biopsia, que es el que nos va a dar el diagnóstico definitivo. La citología como tal, nos va a, tiene una sensibilidad bastante alta, tiene un 80%, sin embargo, hay un 20% que de las lesiones de cáncer de coyuterino que ella no va a evaluar y también un 50% de las lesiones intrapiteliales de bajo grado que tampoco se pueden observar. Por ello, la colposcopia, que es un método, que no es un método de despistaje, no es un método de screening, sin embargo, la colposcopia va a ayudar y va a complementar la citología para dar un diagnóstico. La colposcopia, como tal, como ya le estoy explicando, no es un sistema de screening, porque realmente es costoso el colposcopio y depende también de un colposcopista que sea estudiado, que tenga bastante experiencia, por eso no podemos, no puede ser un método aplicado para todos. Sin embargo, ya que unido a la citología nos da bastante información o nos descarta muchísimas cosas, nosotros en la consulta deberíamos juntar a la evaluación ginecológica normal. Sin embargo, en los últimos congresos del despistaje de cáncer de coyuterino, se le dieron unas indicaciones específicas, que es coyuterino de aspecto sospechoso, NIC2, NIC1, NIC2 o NIC3, una calidad insatisfactoria en la citología, infección por BPH o una cetopositividad. Entonces, la colposcopia, realmente el colposcopio es un microscopio binocular que se utiliza para evaluar tanto la rama, la parte vascular como el epitelio en sí. El colposcopio fue creado por Gieselman, de hecho, por la misma inquietud de él de que había mucho cáncer de coyuterino que no estábamos diagnosticando por citología simplemente. Para explicarles, aunque este no es tema, la colposcopia es un tema súper extenso, que ya sería como un estudio aparte, pero para explicar en en términos generales, cómo es una colposcopia, pues se realiza la técnica, la inspección de la vulva y el periné, se coloca el espéculo sin usar lubricantes, se realiza una limpieza suave del cervix, se toma la citología previo a la colposcopia si es necesaria y aplicamos solución salina. La solución salina con un filtro verde o azul que tiene el colposcopio puede evaluar la trama vascular, la trama vascular de el cuello uterino como tal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando hay alguna lesión neoproliferativa, pues hay una neovascularización, esos vasos sanguíneos van a ser tortuosos o pueden ser gruesos, tienen unas diferencias en las direcciones que nosotros podemos evaluar y podemos la trama vascular nos va a dar subjetividad de que hay una lesión neoproliferativa donde lo estamos viendo. Después de eso se va a colocar una solución ácido acético al 5% que lo que hace es producir una coagulación de las proteínas y produce esta reacción aceto blanca en el cuello uterino. ¿Qué pasa? Cuando en el cuello uterino si hay alguna lesión de metaplasia que está en las zonas de transformación, pues esa zona va a tener aumentada la mitosis, va a haber mucha cantidad de proteínas porque está replicándose cada vez y allí es que el ácido acético va a actuar y pues lo vamos a ver como una lesión aceto blanca. Otra sustancia que se utiliza en algunos lugares, sin embargo ya está en desuso, es hacer el test de chiller o del lugol, que es aplicar lugol en el cuello uterino y esto me va a dar una lesión, un chiller positivo que no capta el yodo, sin embargo es una prueba inespecífica porque si el cuello uterino está afectado por alguna inflamación severa puede darme un falso positivo siendo no real. Entonces, los hallazgos colposcópicos que podemos encontrar es el epitelio aceto blanco, que este epitelio puede ser grueso o delgado o puede ser plano, elevado, puede ser también de tipo punteado o de tipo mosaico, dependiendo también de la extensión de la lesión del cuello uterino. ¿Cuál es el tab? ¿Cuál es el tab? Entonces, hasta ahora hemos hablado de prevención secundaria del cáncer del cuello uterino, la prevención secundaria está por toda esa detención a partir de la prueba de pesquisa que es el test de Papa Nicolau unido o complementado a la colposcopia. Sin embargo, tenemos que conocer que existe una prevención primaria, que el cáncer del cuello uterino es el único cáncer que tenemos hasta ahora con una prevención primaria a través de la vacuna. Hasta ahora hay dos vacunas desarrolladas, sin embargo, la más utilizada y la más comercializada hasta ahora es el Gardasil, está indicada para proteger frente a enfermedades causadas por los tipos o serotipos 6, 11, 16 y 18 que son de alto riesgo oncogénico. Esta vacuna se puede aplicar a partir de los nueve años de edad y se puede aplicar en individuos que ya están infectados con un tipo diferente de VPH. Esta vacuna nos va a proteger contra los tipos de alto cogen que son 6, 11, 16 y 18. Lamentablemente, pues la vacuna no está dentro del carnet de vacunación de nuestro país. Sin embargo, es importante que ustedes como estudiantes conozcan que tengamos una prevención primaria que todo el mundo en el mundo pues se está utilizando, que a pesar de que no está dentro del carnet de vacunación, pues se encuentra en el país, pero de forma privada y que uno debe ofrecérselo a la paciente porque es una prevención y nosotros estamos en el deber de explicárselo y pues la paciente decidirá dependiendo de su estado socioeconómico actualmente. Esperemos que, bueno, en algún momento de situación país, esta vacuna pueda ser implementada a toda la población general. Entonces, ¿cuáles son los objetivos realmente de esta exposición de la tarde de hoy y los objetivos que deberíamos llevarnos ya como para culminar el bloque de ginecología? Y es que como estudiantes y como médicos debemos aprender a hacer una historia clínica completa, debemos recordar y eso es súper importante y tal vez lo han repetido muchísimas veces, pero de allí deriva conocer realmente cómo va la enfermedad o la etapa de cualquier enfermedad. Aparte de la historia clínica, es una historia ginecológica. Nosotros debemos preguntar a la paciente los antecedentes de cáncer en su familia, tenemos que preguntarle la primera relación sexual, cuántas parejas sexuales ha tenido, que a qué se dedica la paciente. Eso es importante también. Tenemos que, aparte, dentro de la historia ginecológica, muy importante preguntarle a la paciente si en algún momento ha tenido alguna lesión o alguna alteración en la citología. Esto ocurre muy frecuente porque la paciente que tiene BPH o se ha diagnosticado con BPH, lo oculta y cuando va a sus controles o cambia de médico, no le dice al médico, si el doctor no le pregunta si ha tenido la lesión, no le va a decir. Entonces, eso es importante que de una vez ustedes lo pregunten para que los pueda manejar de una forma adecuada. Otro objetivo es promocionar adecuadamente los métodos de detección temprana. Uno tiene que explicar a la paciente la importancia de la citología, la importancia de la prueba de papá Nicolau, la importancia de conocer sobre el cáncer del cuello uterino y sobre la consulta anual, al menos, ginecológica con una citología. Asegurar, otra cosa importante, es asegurar que la paciente recibe el resultado de la citología. Hace poco estábamos conversando sobre eso, es que la paciente se toma la muestra de citología y ya con eso, ella siente que ya cumplió, pero nadie va a recoger la prueba de citología. Eso es un gran error, porque si ella no va a retirar el resultado de la citología, pues no se entera cómo tuvo y nosotros como médicos, pues tenemos también la obligación de que cuando nos lleguen los resultados, revisarlos, si hay alguna alteración, pues localizar a esa paciente, porque de ello depende la evolución de la enfermedad. Promocionar la prevención primaria, como les dije, sobre la vacuna, promocionarla, explicar a la paciente que existe, explicar a la paciente que es súper importante, que de verdad previene las lesiones de cáncer de cuello uterino por BPH. Y otra cosa importante es que referir a la paciente con resultados alterados a una consulta especializada. Nosotros debemos ser humildes y debemos conocer hasta dónde podemos llegar, si hay alguna lesión que nos aparece a nivel de la citología, nosotros debemos referir a la paciente a una consulta especializada. Algo que no debemos hacer nunca y que sí ha pasado mucho es que cuando a la paciente le llega una citología con solamente BPH, no lo reporta como lesión por BPH, más nada, algunos pueden decir no, tranquila, porque como esto puede regresar en un año, vamos a esperar un año y no se haga ningún otro tratamiento ni otro tipo de estudio. O también con el error de decir en 10 años no va a pasar nada porque la historia natural es 10 o 20 años para que usted tenga cáncer. Eso está súper mal porque ya sabemos que depende de cada paciente, depende de cada reacción inmunológica de la paciente. Ya para culminar, pues les traigo, este es el boletín de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, que fue en noviembre de 2020, fue vía online por el hecho de la pandemia, sin embargo se reunieron 195 países y el boletín pues fue enviado o descrito por un futuro sin cáncer del cuello uterino, por primera vez el mundo se ha comprometido a eliminar un cáncer. Pues aquí se habló de que tenemos tres pilares importantes en la prevención del cáncer del cuello uterino. Los tres pilares es la vacunación, la detección temprana a través del test de Papa Nicolau complementado con colposcopia y el tercer pilar es que los pacientes puedan tener o acceder a un programa de diagnóstico, tratamiento y seguimiento para las pacientes con cáncer de cuello uterino. Los objetivos para el 2050 que se quedaron en esta en este boletín del del 2020, los objetivos para el 2050 es que el 90 por ciento de las niñas menores a 15 años deben estar vacunadas, que el 75 por ciento de las mujeres menores a 35 años tienen que haber sido evaluadas por lo menos dos veces con una citología y una colposcopia y 90 por ciento de la población debería acceder o tener acceso a un tratamiento adecuado, a un seguimiento adecuado cuando ya está el cáncer instaurado. Esto según esta evaluación pues nos disminuiría notablemente porque para el 2030 se tiene estimado que la mortalidad por cáncer va a ser de cinco millones de personas. Entonces estos tres pilares pues están ayudando a eso. Bueno, nada recordarles lo de la pesquisa, recordarles que el 26 de marzo es el día mundial del cáncer de cuello uterino y pues el listón es turquesa. Nosotros debemos realmente iniciar, conocer el método de pesquisa con el test de Papa Nicolau. Nosotros como médicos y como estudiantes deben tener ya estandarizado cómo tomar la muestra cuando ustedes ya se adecúen a tomar la muestra de una forma estándar organizada, pues vamos a tener menos errores en la toma de muestra y en los resultados finales. Bueno, muchas gracias. Esto espero que los haya complementado a su educación en ginecología. Seguro que sí. Seguro que sí. Gracias por la excelente dinámica con que hiciste hoy esta conversatorio de verdad. Carmen María, te agradecemos mucho porque fue muy completo, pero como siempre, ¿no? Dijimos que no podíamos salir del consultorio con dudas y eso es parte de lo que hoy traemos con algunas dudas. Creo que alguna de las cosas que podemos rescatar hoy, Carmen, era que si hablábamos de monogamia, abstención, vacunas y antes hablábamos de preservativos, no estuviéramos hablando ya, ¿verdad? Porque sin duda que esto sería maravilloso. ¿Cómo hacer para no llegar a eso? Pero tenemos que seguir viviendo. La vida continúa. Sin duda que tenemos que vivir como ahorita vivimos con, cohabitamos con el COVID. Tenemos que seguir viviendo con el VPH, sobre todo con el VPH, para minimizar este carcinoma de cuello uterino como problema de salud. Y en ese sentido, creo que vamos a hacer algunas acotaciones. Me gustó mucho que hablaste con la parte de la citología y retomaste la inspección visual con ácido acético, ¿no? Y eso es interesante porque es algo que está a la mano. Todavía podemos ir a la bodega, sobre todo los colegas recién graduados o que están en las áreas rurales, y pueden ir a la bodega a buscar un poquito de vinagre, que es un ácido acético al 5%. Entonces, esa herramienta de ver si realmente podemos entrar en los programas de prevención y usar el ácido, la inspección visual con ácido acético, me parece muy interesante. Tú quitaste un poquito el Lugol. Yo, de verdad, que yo toda mi vida he usado el Lugol, pero ha sido una costumbre. Yo a todas mis pacientes que le hago colpos, aparte que le hago la colposcopia, aprendí de muy corta, reciente inicio de mi rama médica en el medio rural, yo gastaba mucho porque usaba ácido acético y Lugol. Pero sin duda, porque es mejor, no sé, creo que el ácido acético a veces en médicos recién graduados que usamos con problemas de agudeza visual, a veces no es fácil, en cambio el uso directo del Lugol captaba, ¿no? Más esa lesión, dudosa o no, la que sea, pero en todo caso, una zona yodonegativa seguro iba a ser referida al ginecólogo del hospital, en todo caso, del medio rural, por hablarlo, para que él orientara el caso. No digo ya la presencia citológica de algún resultado diferente. Entonces, me gustó mucho que hayas tomado eso en cuenta, porque sin duda que es una, sigue siendo una gran herramienta, sabiendo incluso que a veces tenemos la dificultad de hacer la citología. Entonces, parece que como que si la colega, perdón, la paciente va al consultorio a buscar una orientación, por lo menos hagámosle un test, como tú lo acabas de decir, de visualización de ácido acético o Lugol en el mejor de los casos. ¿Qué opinas de esto? Para que, para darte parte a una pregunta que, que, que va con la vacunación. Sí, pues, este, el uso de Lugol también, yo he utilizado muchísimas veces el Lugol, sin embargo, ya los últimos estudios y ya evaluando un poquito más, pues el Lugol realmente también puede alterarme, darme falsos positivos, porque es captado también por las células inflamatorias, pero sin embargo, si en el medio rural, si es lo que se tiene, pues es preferible colocar Lugol a, a visualizar, y eso en algún momento se, se llamó como ver y tratar, es otro de los métodos que era ver y tratar, porque si era lo único con lo que se contaba, pues se hacía. Carmen María, hay muchas preguntas de vacunas, pero sin duda que vamos a analizarlas en concreto. Primero, hablé, hablaste con hincapié, como siempre, que es una prevención primaria, y sin duda no estuviéramos acá si estuviéramos vacunando a toda nuestra población susceptible, como dijiste, mayores de nueve años. Hasta la, hay parámetros hasta los veinti, unos hablan, otros no hablamos, y seguro hay una pregunta de la población masculina, qué pasa con la población masculina, y la vacunación, y en ahora hablando de la mujer, como, como decía, como decíamos, si hay que colocarla antes de la primera relación sexual, se reitera la pregunta, y la otra pregunta paralela, porque no hay vacunas en Venezuela, lo otro es, paralelo a eso, esa venta de vacunas en consultorios de médicos privados, ¿cuál es tu concepto, y cuál es tu consejo? ¿Cómo se adquiere esa vacuna de una manera privada, y si realmente no respetan las cadenas de frío, y si realmente la ameritan? Bueno, primero, con respecto a la vacunación en las niñas, pues lo ideal, y lo que se ha implementado a nivel mundial, es que ya las niñas a los nueve años empiezan su esquema de vacunación, como cualquier esquema de vacunación, o cualquier vacuna, porque está metida dentro del carnet de vacunación. Después, por lo menos, después de las relaciones sexuales, sería ideal colocar la vacuna antes de tener relación sexual, sin embargo, ya se ha descrito también que las pacientes con alguna lesión, alguna lesión de bajo grado, o si tienen una tipificación de VPH, todavía nosotros podemos colocar la vacuna para prevenir las lesiones de alto grado por los otros tipos de oncogénicos, que son los oncogénicos de alto grado, 16, 18, 35, entonces, todavía la vacuna puede servir en cualquier edad, o sea, en cualquier edad, no tenemos que tener, cuando ingresó la vacuna, pues decían como que hasta los 25 años, sin embargo, ahorita ya no hay límite de edad para eso. El concepto de la vacunación, pues, en Venezuela es un poco difícil, porque ya que no está dentro del esquema, las vacunas se llegan al medio privado. Es importante, pues, que si se va a adquirir la vacuna, por parte del médico o por parte de los colegas, tienen que evaluar de que esa vacuna sea traída por una casa médica, por unas personas que realmente trabajen con vacunas, que tengan su cadena de frío, que si al traerla lo ideal sería, o por lo menos que yo lo he usado, es que ellos la tienen en su cadena de frío, y el día que se va a colocar, ese día la traen, y ese día se le coloca a la paciente para evitar esa diferencia y ese error en la cadena de frío. Son seguras dependiendo a quién o a qué casa comercial se le compre la vacuna. Siempre es preferible que sea una empresa, no se recomienda, como en algún momento he visto que también hay algunos grupos de WhatsApp y pues en los grupos también venden vacunas. Eso realmente no lo comparto y no sería lo ideal. Sí, tienes mucha razón, María. Aquí a mí me llaman semanalmente pacientes preguntando por la vacuna. Yo no tengo la vacuna, yo desconozco para los que viven aquí en Maracaibo, yo desconozco quiénes traen la vacuna, sé que hay colegas que promueven la vacuna, más no sé de dónde las traen, cuál es la cadena de frío, cuál es la eficacia de esa vacuna una vez que pierde a lo mejor su vía, su transporte. Por lo tanto, hasta que yo no sepa eso, yo no la puedo recomendar. Sin duda que sería un excelente que nos vacunemos todos, que toda la población femenina se vacune, ya decíamos y estaban incluyendo la población masculina, pero nosotros no, no. Yo, por mi parte, yo desconozco la procedencia, por ende no la puedo recomendar. Sé, sé de buena fuente que hay colegas que las tienen en sus casas, en las neveras, y que le dicen a la paciente que si necesitan la vacuna, que la llamen para llevarla al otro día al consultorio. Fíjense por dónde vamos, ¿no? Es algo bien complejo, pero de verdad que desconozco y no puedo hablar al respecto, porque hay un problema, como tú lo dices, a nivel gubernamental, económico, muy, muy de hace más de, te decía, estamos hablando de eso hace más de, más de 15 años, y no termina de llegar. Somos uno de los pocos países latinoamericanos donde no termina de llegar esa vacuna, que como tú lo bien lo describiste, trae tanto. Hay una pregunta, decía alguien, la vacuna me evita adquirir el VPH y transmitirlo, o solamente me evita adquirir la enfermedad por VPH. Y de, y a paralelo, me decía una, o preguntaba a alguien, si una paciente renulípara con un NIC1 o una displasia leve, la recomendación es evaluar en cuánto tiempo, me imagino, será observancia, o le practicarías un tratamiento abrasivo a esa displasia leve. Ok, eh, doctor Dioner, eh, la doctora Carmen María Suárez está aquí, y bueno, va a hacer algún comentario también sobre, sobre. Yo sé por dónde viene, yo sé por dónde viene mi Carmen, mi tocallita. ¿Por dónde voy? Bienvenida, Carmen, ¿cómo estás, amiga querida? Gracias. Bueno, estoy aquí en la de Carmen, no me veo, pero no hay problema. Nada más quería hacer algunos, algunos comentarios, porque Carmen está, mi tocalla, está respondiendo muy bien todas las preguntas, esa es la idea, la idea es explorarla, y que ya se ve que yo estoy orgullosísima y súper contenta porque realmente está defendiéndose muy bien con tu pregunta, Dionerio. En cuanto al tema de las vacunas, es un tema que ha causado controversia desde hace 15 años. Este, la vacuna, si se, si se, se, se acotó por las casas comerciales, colocarlas en las niñas desde los nueve años de edad, porque ellos en sus estudios dijeron que en Latinoamérica las niñas se podían hasta iniciarse en las relaciones sexuales desde los nueve años de edad. No es una edad como tal que debamos tomar puntualmente, debemos de medir el contexto y el nivel social donde estamos manejando cada niña, ok. Este, la otra, el otro punto que tocaste es sobre la vacunación en los varones, por supuesto que se debe realizar. El varón, a lo mejor, por supuesto, no va a padecer cáncer de cuello uterino y no lo vamos a vacunar para prevenir en el cáncer de cuello uterino, pero lo vamos a vacunar porque él puede ser el vector de transmisión de el VPH en diferentes mujeres, un mismo vector. Entonces, sí se utiliza también la vacunación en varones. La vacunación, Dio Nel, se está utilizando, por lo menos en el medio donde yo me desenvuelvo, la vacuna se provee por casas comerciales serias y sencillamente sí se sigue la cadena del frío y sí sabemos que la vacuna viene de sitios serios recomendados y que la vamos a colocar bien. Por supuesto, no, nunca recomendé en los primeros años en los cuales había la vacuna. Muchos colegas traían la vacuna incluso en la maleta. Se iban de viaje, traían las vacunas en la maleta y las ponían aquí. Obviamente eso no sirve. Esta vacuna requiere cadena de frío y si no estamos con un transporte de esa vacuna de la casa comercial, como lo veo yo que lo hacen, hasta el consultorio donde tú tienes tu nevera que está previamente preparada a la temperatura adecuada, por supuesto la vacuna no va a servir. Pero sí, sí hay casas comerciales en Caracas que si te la venden, venden, proveen varias varias vacunas, no nada más la del BPH y la vacuna es trasladada y adquirida en condiciones adecuadas. Eso era lo que te quería comentar. Ahora te dejo con Carmen para que se defienda con las otras preguntas que hicieron. No, lo hace muy bien. De verdad que no tengo quejas. Carmen ha sido nuestra gran aliada, como hemos dicho, y apasionada en la tarde de hoy. Carmen, te decía, te comentaba eso y preguntaban a alguien si hay que, si es bueno mejorar el sistema inmunológico, ¿verdad? Para, como lo estamos haciendo con el COVID, para no poder ser de alguna manera afectados por el virus del papiloma humano, esa es una pregunta. Luego, hablaste muy bien del ver y tratar y creo que tomamos en cuenta algo que hay que mantenerse, que no podemos tratar el papel, no tratar el informe de la citología. Yo quería que compartiéramos un par de comentarios con esto. Del ver y tratar, no tratar el papel y la parte del sistema inmunológico para mejorar el sistema, la agresión del virus del papiloma. Sí, claro, bueno, actualmente y bueno, desde hace muchos años estamos en el tema y hemos crecido bastante en lo de aumentar o mejorar el sistema inmunológico que va desde el ejercicio, el ejercicio pues ha contribuido y se ha realmente, se han hecho estudios que verifican que el ejercicio diariamente o por lo menos 30 minutos puede mejorar el sistema inmunológico, la alimentación. Actualmente, aparte del COVID, pues hemos crecido mucho en estos términos de la alimentación, hemos mejorado mucho recurrir o eliminar los alimentos procesados, la alta cantidad de alimentos o refresco, alta cantidad de azúcares. En todo eso pues creo que ya hay bastante información, hemos mejorado muchísimo en eso, pero hay que ponerlo en práctica. El ejercicio y la alimentación pues son uno de los pilares importantes para aumentar el sistema inmunológico y ya eso está más que más que explicado y que verificado realmente a nivel mundial y pues últimamente pues eso ha mejorado muchísimo también en lo de la pandemia y hemos visto como los pacientes con un sistema inmunológico afectado también por el uso del tabaquismo o del alcohol pues hemos tenido malos resultados en el COVID y en cualquier otra enfermedad también unido pues al BPH. Sobre el ver y tratar pues lo explicaba era en la parte ambulatoria que tal vez en nuestro país porque pues no puedo hablar a nivel mundial pero en nuestro país tal vez en los ambulatorios no tenemos ácido acético o solo lo que tenemos es Lugol y es eso. Nosotros tenemos que evaluar a la paciente, tenemos que si la paciente vaya a una consulta por ginecología, colocar un espéculo, revisarla, ver si hay alguna lesión pues referirla porque si nosotros llegamos hasta ese punto referir a la paciente pero que la paciente no vaya a una consulta de ginecología en un ambulatorio y que pues uno se una nada más a hacer una historia clínica y si tiene un eco pues a realizarle un eco y nadie nunca evalúa el cuello uterino. Entonces eso eso es súper importante porque la paciente puede ir muchas veces a la consulta o al ambulatorio, toma una citología que tal vez no es una citología bien tomada porque no colocaron bien el espéculo y la paciente queda tranquila pero realmente no estamos haciendo bien el trabajo. Más que el papel yo creo que es la evaluación que tenemos que tener frente a la paciente. Sí, totalmente de acuerdo Carmen María. No podemos tratar el papel y aquello que tú referías eso de las células sugestivas de BPH o células coilosíticas sugestivas de BPH también hay que saberlo interpretar. No podemos si no vemos la si no vemos la paciente y no vemos es decir la lesión como tal no podemos tratar. Es verdad, es ver y tratar y yo estoy de acuerdo. El papel aunque diga algunas cosas no tenemos que darle la importancia más de esa observación como lo acabas de decir por la infección visual al ácido acético o la colposcopia. Yo estoy de acuerdo porque las células coilosíticas se disfrazan. Se disfrazan a veces como hemos dicho el mismo herpes, el Epstein-Barr, citomegalovirus, algunas hepatitis. Esas son células que pudieran estar allí y el patólogo confundirlas. Por eso es que ellos yo digo que son muy vivos porque hablan de sugestividad. No se atreven. Es una manera pues de decir las cosas. Por eso es que hay un hay un hay una conducta de casarse con un patólogo. No es como decir buscar un patólogo de confianza que te en verdad te de esa confianza como para hablar con propiedad que es una célula coilosítica, que es decir que es la presencia del virus del papiloma humano. Y en ese sentido quedó pendiente esa pregunta que hacer con una paciente en un lípara con NIC1 decía. Es decir, me asumo que es un NIC1 más por biopsia que por presencia de BPH. Puede ser porque hablan de si lo vas a observar o le vas a hacer un tratamiento ablacido. O destrucción tisular me refiero. Ok. Sí. Ok. A pesar igual de que quería acotar algo importante. La importancia de la exposición del día de hoy es pesquisa de cáncer de cuello uterino y eso esa importancia se las quiero se las quiero recalcar porque tenemos que ir por paso. Los pasos es que nosotros y los muchachos como estudiantes aprendamos a hacer una pesquisa, aprendamos a recibir el resultado de la citología. Ese es como primer paso para yo llevar bien un protocolo y para cumplir con los pilares. ¿Verdad? El tratamiento ya sería otro tema que también es importante pero no sería el objetivo del día de hoy y no lo tomé como objetivo del día de hoy. Sin embargo, para responder la pregunta, cuando nos sale una lesión de bajo grado o un NIC1 se puede hacer las dos conductas. Uno puede observar a la paciente, se puede observar inclusive con citologías y colposcopias, unida a colposcopias, cada tres meses o cada seis meses. Y sin embargo, eso va a depender de cómo salga la colposcopia porque la lesión tal vez en la citología va a seguir apareciendo o en algún momento nos va a decir que no está. Eso es una opción que podamos tomar. La otra opción es que esa lesión sea cauterizada en ese momento cuando nos salga el diagnóstico del NIC1. Realmente las dos opciones son válidas, las dos opciones van a depender del paciente y van a depender del médico, van a depender del paciente. ¿Por qué? Porque tenemos que ver los factores de riesgo. Si es una paciente que tiene, es una paciente compromiscuidad o es una paciente que realmente solo tiene aparentemente una sola pareja o que es una paciente también que sufre de otra enfermedad que altere su sistema inmune, pues obviamente yo optaría por hacer tratamiento a la lesión con cauterización. Eso va a depender mucho de también los otros factores de riesgo que tiene la paciente asociada. Claro, entiendo. Y es lo que tú dices, vamos, tienes la paciente en frente, en unípara, y allí vamos a trabajar en base a eso. Y dependiendo, como tú lo acabas de decir, de esa herramienta que es la colposcopia, si hay realmente lesión o no, observarla si no hay lesión o si hay una ya lesión, como tú lo describiste, tratarla en su momento. Siempre hay una regresión, ¿verdad? Tú lo decías, hay una regresión, conociendo la evolución natural de la enfermedad, hay una regresión del 72, 80 por ciento de una displasia peligro. Incluso hay regresiones de NIC2 y NIC3, pero como hemos dicho, nadie está, nadie va a quedar expuesta a un NIC2, a un NIC3 para una observación. Yo estoy de acuerdo contigo. Hay una... Hay algo... Claro, adelante, adelante. Tal vez por eso la pregunta de que fuese la paciente en nulípara. Sí. Es muy diferente tener un NIC1 y este otra lesión, porque tal vez lo están pensando que con un NIC1 van a hacer un cono, o por ahí va seguramente la duda, uno no se va a hacer un cono, que un cono en una paciente en nulípara, un cono no bien realizado, pues puede alterar y hacer el acortamiento del cuello uterino y eso va a alterar o va a repercutir posteriormente en que esa paciente tenga una insuficiencia del cuello uterino y tenga borde. Tal vez esa es la duda. Pero... Una literatura, un libro. Realmente con un NIC1 no se hace o no... no está descrito hacer un cono en la paciente. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo por aquello. Sí, sin duda que las lesiones de NIC1 pudiéramos tener observación y en el mejor de los casos que no hemos hablado de la tipificación, porque en verdad no es fácil la detección y genotipificación mediante PCR, nosotros no... Ya hoy cada vez estamos, sobre todo aquí en nuestro estado, estamos un poquito más lejos, ¿no? Incluso hay... Yo recuerdo hace algunos años había gente de tipificación por PCR, te la llevaban a... en Canadá. Recuerdo la población femenina en Canadá llegaba al correo, ellas se tomaban la muestra y la colocaban otra vez de regreso y allí hacían sus banales, ¿no? Fíjate cómo cambiar, cómo cambiar, cómo estamos tan alejados de muchas cosas. Nosotros no tenemos tipificación para NIC1 y en grados de NIC2, NIC3 y sin duda que la colonización es fundamental para evaluar profundidad, ¿no? En esa unión escamó-columnar, como bien lo dijimos. Ahí, ¿qué pasa con el ASCUS, el ASCUS? ¿Te acuerdas aquello que hablaste en el sistema Betesta? ¿Cómo hacerle una orientación a esa paciente y a los colegas que nos ven y nos oyen y a los estudiantes, cuando ellos ven esa información en la citología? ¿Tengo un ASCUS o tengo un ASCUS? ¿Qué hacemos allí? ¿Cuál es tu asesoría, Carmen, María? Bueno, este, cuando nos reporta un ASCUS, un ASCUS, esas son lesiones inespecíficas o reacciones inespecíficas, hay que tomar en cuenta también varias cosas. Este, evaluarse el patólogo nos colocó que había una inflamación severa. Cuando hay inflamación severa o hay algún tipo de inflamación, pueden aparecer lesiones inespecíficas. ¿Qué debe hacer uno? Uno debe colocar tratamiento a la paciente. Posterior al tratamiento de la paciente, va a volver a una evaluación de citología unido a colposcopia. La colposcopia es la herramienta más útil a nosotros en un consultorio que podamos delimitar alguna lesión y cuando tengamos esa lesión delimitada, pues tomar una biopsia. Perfecto. Entonces, como dijiste, ASCUS lo seguimos evaluando a futuro. Le damos una cita tres meses, seis meses para un nuevo control citológico y colposcópico si se puede, que es lo más importante. Creo que la pregunta cuando hablaban del ASCUS y es un poco más complejo porque es de canal endocervical y creo que a veces hay una tendencia a tomar biopsia si hay una respuesta, una, una, un resultado de AGUS. Creo que era algo que sí que estábamos manejando en el pasado. Había una pregunta que decían que ¿cuál era la diferencia entre el cáncer de cuello uterino y la enfermedad premaligna de cuello uterino? Bueno, yo creo que eso es, eso, eso, tú lo, tú lo analizaste cuando hablaste de la, de la enfermedad de, como yo lo dije hace 20 años, en las jornadas de las lesiones precancerosas de cuello uterino, es sin duda esa relación que hablabas de ninguno, ni todo, ni tres, sin llegar a la membrana basal, sin extravasarla para llegar a algún carcinoma ya más invasor o carcinoma in situ, que como bien lo describimos, es parte de nuestra pesquisa, pero no es parte del tema de hoy, pero es eso básicamente, ¿verdad? Voy a aprovechar que, que voy a aprovechar que estás con Carmen Tuto Caño. Y había algo que siempre hemos hablado, Carmen, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado dentro de los programas de prevención? Porque es que le pedíamos a gritos que la mujer llegara al poder, ¿verdad? Al poder político, porque ya ha estado allí, y los programas de prevención ya llegaron y qué ha pasado, ¿no? Por un lado eso, o qué os parece la opinión de ambas, porque decía, era algo que pedíamos, como una reflexión en los mitos y realidades del virus del papiloma humano, recuerdo en alguna vez, porque no hay una política coherente y permanente en el tiempo. Y lo otro es, ¿se acuerdan que pedíamos también la solicitud de la citología vaginal para inscribir a los niños al colegio, así como hacíamos con la valoración cardiovascular, a los colegios, a los liceos, a las escuelas? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Por qué nos hemos quedado, si nos siguen, si nuestras venezolanas siguen muriendo? ¿Qué creen que ha pasado? Ustedes que están en la capital. Bueno, Dionél, definitivamente la pesquisa ginecológica en cáncer de cuello terino, sí disminuyó la tasa de mortalidad en muchas partes, en muchos países del mundo, donde era el cáncer de cuello terino la primera causa de muerte por cáncer, por cáncer en la mujer. Pero en los países subdesarrollados, como estamos nosotros ahorita, definitivamente esa pesquisa no llegó a todas las mujeres que tenían factores de riesgo. Nosotros nos damos cuenta, y cuando yo estaba en el hospital oncológico, estuve muchos años allí, que las pacientes que se hacían la citología eran siempre las mismas, Dionél. No, era muy raro que llegaran pacientes nuevas a hacer citología. Y aparte de eso, pasa mucho, como ya te dijo Carmen, que ya todo este seminario fue todo coordinado, que las mujeres que van a hacerse la citología, pues sencillamente nunca van a buscar los resultados. Y no había como el sistema de localizar a esas pacientes para que se trataran posteriormente. Por lo tanto, la enfermedad iba corriendo a su libre albedrío. En muchos países, lo que utilizan es que estas mujeres, y yo se lo comenté a Carmen, una vez que tú le haces la citología, les ofreces bonos para comprar comida, cuando van a buscar el resultado. Eso hacía que muchas pacientes se estimularan en ir a buscar los resultados de la citología, y por lo tanto, si tenía alguna anomalía, era tratada precozmente. Porque si queremos con la pesquisa, bajar los porcentajes de mortalidad de cáncer de cuello uterino. Bajar los porcentajes, porque estamos detectando pacientes en estadios precoces de la enfermedad. Una vez que la enfermedad está instalada, el tratamiento es costoso. Necesitamos cirujanos oncólogos especializados, o ginecólogos, oncólogos especializados, que sepan hacer una histerectomía radical tipo 3. Necesitamos aparatos de radioterapia costosos, y necesitamos agentes de quimioterapia costosos y difíciles de conseguir. Entonces, la idea era tratar a las pacientes en estadios precoces, donde el tratamiento fuera más fácil y más accesible a todas. Lo que ocurre entonces es lo siguiente, cada vez estamos más deteriorados, cada vez menos mujeres van a hacer la citología, y cada vez menos de estas mujeres que van a hacerse la citología, menos mujeres van a buscar los resultados. Sí, sí, sin duda que es parte de eso. El 95% de los países subdesarrollados, las mujeres no se practican pesquisas, y esa es una gran verdad. Lamentablemente no hemos podido, Carmen, María y Carmen, no hemos podido con eso, no hemos podido exigir la citología vaginal para ingresar a los muchachos al colegio, a la escuela, a los liceos, así como la valoración cardiovascular. Era algo que tenemos muchos años pensando en eso, pero mira, no, no hemos podido. Lamentablemente ha sido ardua la tarea. Yo te repito, Carmen, disculpa de nuevo que me coloque así, pero cuando ustedes, las mujeres, ya llegaron al poder como lo han hecho, y no han podido alcanzar esa dimensión dentro de esta patología tan severa. Jonel, lo que ocurre es que no sé si sabes, ¿no? Pero sí lo sabes. Cada vez hay mucha deserción escolar. Si tú vas a tratar de manipular a las mujeres por la citología con los niños, hay fallas, porque cada vez hay más analfabetismo y cada vez hay menos niños que van al colegio, muchos niños están desertando. Lamentablemente no nos ayuda el nivel social que estamos teniendo ahorita, que cada vez se está deteriorando más. Esa es la realidad. Esa es la realidad. El cáncer de cuello uterino es la patología que más años de vida productivo le quita a una mujer. Y entonces eso es un factor que tenemos que tomar en cuenta. Yo lo otro que quería comentar a la gente que está estudiando, a las personas que están empezando, que tengan mucho cuidado con las citologías inflamatorias y mucho cuidado con las citologías con BPH persistente, que son la principal causa de la formación de un cáncer de cuello uterino. Que tú tengas una mujer que tenga cada tres meses una citología con cambios coilosíticos subjetivos de BPH, no, quédate tranquila, ven en tres meses, vuelve lo mismo y vuelve lo mismo. Ese es el principal factor de que esa paciente va a desarrollar un cáncer de cuello uterino. ¿Cuál es nuestra labor? Estar pendiente de las pacientes con una citología inflamatoria, que eso es un vidrio empañado, Dionel, no se sabe qué es lo que hay atrás, y muy pendiente de esas pacientes que tengan a repetición cambios coilosíticos positivos para presencia de BPH en la citología. Es una luz de alarma y ahí es donde nosotros podemos, esa paciente referirla a un sitio especializado. Sí, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo que carecemos de, en estos medios de tipificación o genotipificación, sí, sin duda que sí, estoy de acuerdo contigo, Carmen. Lamentablemente carecemos de muchas herramientas que quisieran, hasta el mismo polposcopio en muchos centros asistenciales, sí, y que una de nuestras herramientas es gol estándar para todo esto. Y carecemos de estos programas de prevención y carecemos de las vacunas y carecemos, pero tenemos voluntad, que es lo más importante. Pero tenemos la voluntad. Tenemos la voluntad, las ganas de ser la voluntad. Sí, de continuar, de verdad, de ver cómo tú lo dices, ya nos está pasando el cáncer de mama al cáncer de cuello uterino, pero agarrado de la mano. Yo no creo que sea algo tan, tan, tan así, en nuestro país, sobre todo, ¿no? Es que están, se siguen muriendo nuestras pacientes venezolanas de cáncer de cuello uterino, como lo dijimos, y las de mama también. Entonces, ¿qué les queda a ustedes para cerrar? Bueno, ya Carmen hiciste una gran conclusión. ¿Qué creen ustedes que nos podamos llevar de este último taller, webinar, o conversatorio el día de hoy? No, bueno, de nada, este, lo principal que hay que llevarse es, como les expliqué a los muchachos, realizar una buena historia ginecológica, evaluar a todas las pacientes, colocar un espéculo cada vez que la paciente acuda a la consulta, realmente, en ese hay un error bien grave, de solamente ver a la paciente, hacer un eco, y no, y no colocar un espéculo, y ahí, pues, hay un error garrafal también. Recordar los tres pilares, los tres pilares fundamentales que tenemos la vacuna, a pesar de que no, no sea para todo, para toda la población, pero hay que, pues, decirla, conocerla, explicársela a la paciente, el test de, de, de Papa Nicolau, y pues, si podemos complementarlo con la colposcopia, y referir a la paciente cuando nosotros ya no tengamos las herramientas para solucionar el problema. O sea, referir a la paciente, ser humilde en que hasta aquí puedo llegar, y aparte, recordar lo que, lo que comentó la doctora, de que si nos llega una paciente con una citología, con nada más cambios objetivos de BPH, no decirle a la paciente, venga en un año, todo está normal, porque en ese año, pues, la paciente no sabemos si su historia natural, dependiendo de su estado inmunológico, la paciente al año va a llegar con cáncer de cuello uterino instaurado. Entonces, eso es súper importante recordar. Estoy de acuerdo. ¿Algo más, Carmen? Bueno, Dionel, más nada. Lo importante es tener curiosidad. Cuando nosotros tengamos una paciente con una citología normal, hay que hacer el papel de detective. Buscar en ese cuello bien, si tenemos la posibilidad de hacer una colposcopia, realizarla, si no vemos la lesión en el exocervis, buscarla en canal, tener, tenerla, no pensar que la paciente no tiene nada. Hay que buscar el sitio donde está esa atipia colposcópica, porque en algún lado está. La citología es un reflejo del estatus del cuello, y lo que tenemos que sembrar en los muchachos que están estudiando, o los ginecostetras que están empezando, es eso. Es buscar el origen de esas células atípicas que estamos viendo. Estoy totalmente de acuerdo. Ahí hay, y quizás un par de cosas más, debemos quitar el miedo, el dolor de la pesquisa, ¿verdad? Que siempre se ha mantenido, y enviar esa pareja. Ese hombre, al urólogo también, seguro que la mujer no los va a agradecer para que lo revisen, le hagan su penoscopia, o una uretrocistoscopia para que sufra un poquito también, que no está de más, y busquen algo más. Ya las citologías urinarias siempre decimos que no son de gran, es más de una orientación que otra, pero estoy de acuerdo. Siempre tenemos que trabajar con eso. Sí, de acuerdo. Que sufran, Carmen, un poquito, ¿verdad? Siempre es bueno. No, yo no estoy de acuerdo con que sufran, pero sí hay que evaluarlo, tienes razón. Yo también, yo también estoy de acuerdo. Bueno, nos queda que insistir con la vacuna, en los programas como lo describió Carmen María, y ojalá que la vacuna una vez más. Yo creo que la primera vez que estamos tan cerca, porque por lo menos ya en las privadas ya está llegando, con esa responsabilidad como tú lo describiste temprano. Acá no, acá todavía en nuestra región está un poco desasistida la parte directa de esa compañía que se acerque, pues, con esa responsabilidad, me refiero, como lo acabas de describir. Yo creo que vamos a tener que insistir con esos programas de prevención a lo largo de nuestro territorio, y que tengamos todavía, que todavía tengamos citotecnólogos y patólogos que no se vayan del país, que es lo más importante, que sigan con nosotros para poder hacer un poco más de esos hallazgos, que como bien lo describimos, solo apoyan la salud de nuestra mujer venezolana. Por otro lado, debo agradecer de nuevo al Centro Médico Docente de la Trinidad, la presencia de ustedes, que nos engalaron la tarde, y por ahí supe de Andreina, también estaba por allí temprano, ¿no? Andreina Bracamonte. Sí, se aclararon así, está conectado. Ah, mira, qué lindo, sí, por ahí les haremos llegar las flores pendientes, crean que es mentira, por ahí seguro van a llegar, por la participación. Nos tienes que mandar las flores, de manera, sí. Seguro, denlo por hecho, que va a ser así, eso ya, ya eso está. Gracias. Bienvenida. Miren lo que te mandaron por aquí. Señor, yo sabía que iba a llegar, no me iba a quedar mal el encargo, el doctor Luis Paródica, nuestro, y esa es parte de un gesto de nosotros para ustedes, primero por el esfuerzo que hicieron, por mantener esta dinámica de salud. Gracias, Luis, de verdad, gracias a Luis, yo sabía que lo íbamos a hacer por ustedes, por acercarse a nuestro programa, por terminar con ustedes. Me queda reiterar a los, me queda reiterar a los, a los, al grupo, a nuestra población inscrita, que viene el examen, son 72 horas para realizarlo, para darle su, su, su certificado, por culminar con nosotros este, este ciclo, y recuerden la, la, siempre la encuesta de satisfacción. Van, gracias, muchachas, de verdad, por, por, por acompañarnos de nuevo, por seguir en este cierre, bendiciones para ustedes, y ahora tenemos unas palabras de nuestro coordinador general, el doctor Peter Pappé. Hasta muy pronto. De esta manera, damos combinación al bloque de economía. Queremos agradecer en nombre de los tiempos de la Comisión de México en el año de mayo de mil novecientos noventa, a todos los participadores que participaron en este bloque, y también agradecer al doctor Lionel Flores por su excelente moderación. Así mismo, eh, queremos agradecer infinitamente a la colaboración que tuvo para con nosotros el Centro Médico Docente de la actividad en relación al apoyo logístico para poder hacer las transmisiones de las clases a las que hoy tenemos. En nombre de todos los públicos, la promoción de mayo de mil novecientos noventa, estamos profundamente agradecidos y complacidos por este nuevo episodio que estamos oficinando. Muchas gracias, espero que, bueno, nos vemos pronto, por ahí tienen un programa de también de Academia, Academia en Tiempo de Pandemia, también supe que estaban también. Entonces, nos vemos pronto y seguro la vamos a pasar muy bien en otra, en otro webinar como el de hoy.